¿Qué pasó? Queremos llorar No, 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 no... ¿Me gustan los coros? A ver, ¿puedo yo? Yo tengo sombrero Preven, 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 preven Por eso estamos acá, ¿no? Por supuesto Tocachun, bonitudo ¿Qué te gustó la canción? Nosotros podemos sonar Bueno, bueno, están geniales Esperamos que lo hagan Nos vamos al corte y ya volvemos Estás aquí, te vi Dentro de ti Una canción Oh, oh, eh Que hace sentir Yo voy por ti Acá estamos de vuelta en Mundo Team, chicos. Qué ricos que quedaron los nachos, con el queso, con el guacamole. ¿Cómo lo están pasando ahí comiendo tanto? Muy bien. La verdad está rico. Nuestro Brent te refelicito. Además, como está medio de moda esto de la mexicana, qué bueno poder invitar amigos y hacer estas comidas. Así tipo manitos. Una fiesta. Perfecto. Y siguieron cantando más canciones. Pof, montón. Ah, bueno. ¿Cómo te contamos? Bueno, perfecto. ¿No saben qué? Ahora para cambiar de tema, seguramente ustedes se ponen a pensar que las que tenemos el pelo liso, como yo, queremos tener un poco de ondas. Y las que tienen ondas quizás quieren tener pelo liso. Entonces vamos con una nota de alisado, que dura como cuatro meses, tres meses. Está genial. Con Naila, que es la protagonista. Vamos a verlo. Hace unos días me corté el flaquillo y me di cuenta que tenía mucho volumen. Me paso la planchita todos los días y me estoy dando cuenta que se me está quemando el pelo. Ari, ¿me podrías ayudar? Naila tiene un inconveniente que es no saber cómo manejarse la parte del contorno. No, es algo típico en las adolescentes que o usan mucha planchita, mucho secador y se reseca mucho el cabello. Entonces, en este caso, la propuesta de hoy es hacerse un alisado en la parte del contorno, que es un brushing progresivo, que no te reseca, al contrario, te mejora el cabello. Así que, ¿qué les parece? Y ya mismo comenzamos a trabajar. Le vamos a dividir la parte del contorno para realizarle un alisado. Una vez que tenemos el producto aplicado, dejamos un tiempo de exposición de 10 minutos. En cada sección vamos a hacerle brushing y vamos a hacerle planchita. Muy bien, chicas. Tenemos la primera parte terminada. Acá estamos con Naila. Observen el lacio perfecto que tiene en la parte del contorno. Y bueno, y lo alisamos todo con el producto. Observen lo lindo y lo suave que va quedando. Y ahora nos quedaría la parte del corte y del peinado. ¿Qué les parece? Y ya comenzamos a trabajar. El peinado va a ser una combinación entre el as y el rulo. Muy bien, chicas. Acá estamos con Naila y con el trabajo terminado. Como pueden ver, acá lo que realmente fue un cambio y que va a ser un cambio todos los días de Naila, es la parte de adelante, el alisado ese que ella se va a despertar y va a quedar así siempre, más o menos unos 3, 4 meses. Y bueno, y después terminamos con un corte y un peinado así con movimiento, con onda, como para darle una combinación, porque se usa mucho este estilo de lacio adelante y rulos atrás. Espero que les haya gustado el cambio y el estilo que hoy recreamos. Y bueno, nos vemos en el próximo programa de Mundo Tinto. Estuvo genial esta nota con Naila, que está con nosotras, por supuesto. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? ¿Cuántos años tenés? 16. ¿16? Acabo de cumplir. Ay, qué bueno, qué lindo. Y contame, ¿cómo se te ocurrió hacerte el alisado, no? En esa parte del flequillo que es como crítico, porque siempre se te hacen unas onditas quizás, ¿no? Sí, porque yo siempre me quemaba mucho el pelo. Claro. Y dije, no, no va más. Y ya fui directo a la bloquearía y dije, no. Claro, tenés que hacer algo, porque si no quizás se te para el pelo. Sí, se me hacía un inflado. Claro, seguramente. Quizás como así muchas capas, todo ancho, queda medio horrible. Y ahora, ¿cómo te sentís? Cuando dormís y te despertás al día siguiente, es como tener el pelo como nuevo, digamos. Claro, sí, es siempre el lacio, me despierto y soy otra. Qué lindo, perfecto. Entonces estás contenta, ¿te gustó? Sí, estoy feliz. Y aparte dura bastante, te dura 3, 4 meses, como vimos en el video, y es súper útil. Así que, bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. No, de nada, es súper invitarme. Por favor, por compartir este momento. Espero que te haya servido muchísimo. Así que, si vos también te querés lukear, entra a utilísima.com y hablanos de lo que quieras. Así que, nos vamos ya mismo con Ale, que nos va a hablar de la privacidad. Vamos con vos, Ale. Así es, la vamos a hablar puntualmente de la privacidad en Internet. Un tema serio que en este tiempo con redes sociales, tantos servicios de chat, del email y un montón de cosas que se manejan por Internet, está complicado y hay que tenerlo bien en claro. No hay que tenerle miedo, sino hay que saber manejarlo. Bueno, ¿cómo es esto? Vos usás tus cuentas de chats, usás tus cuentas de mails, usás tus cuentas de redes sociales. Hay que tener mucho ojo con las tres. Entonces, primero, vamos a revisar los mails. Te lleva un mail de una persona desconocida con algún archivo. Por supuesto, no lo vas a abrir. Te lleva un mail prometiéndote algún premio que nunca participaste. Por supuesto que tampoco vas a acceder a ningún link, ni a ningún enlace, ni descarga que haya dentro del mail. Te lleva un mail de servicio técnico de tu cuenta de mail o de servicio técnico de algo que vos tengas, tampoco lo abras. Ningún link que venga en un mail, lo abras porque te pueden engañar. Te lleva una página muy similar a la que prometen y vos entrás tu contraseña como si fuese tu correo común. Y chat. En el chat tenemos tres cosas importantes. Webcam. Envío de fotos. Y listorial. Siempre que vos chateás, en algún lugar queda listorial de lo que dijiste. Siempre. A menos que vos específicamente digas que no. Pero si vas a un ciber, a la casa de alguien, o en tu propia computadora, cuando aceptaste guardar las cosas, queda guardado en la compu tu historial de lo que hablaste. Y cualquiera puede acceder. No hace falta tener tu contraseña o no, lo pueden ver igual. Fotos. Ojo a quién le manda fotos. Ojo a qué fotos mandás. Cuidado con las cosas privadas porque en internet lo que tiene uno se reproduce y lo tiene todo el mundo. O sea, cuidado con las fotos y con cualquier cosa privada que le pases a alguien por correo. Tercer punto. Las webcams. Webcam vos por ahí la pones, la enchufas con alguien, con un amigo, con lo que sea. Tenés cuidado también porque del otro lado te pueden estar grabando. Es muy fácil grabar una webcam y como dije antes. Contenido que está en internet, contenido que se reproduce solo. Ah, pues de golpe aparece en todos lados. Si es algo privado tuyo, no creo que lo quieras mostrar. En las redes sociales, cualquiera sea la que tengas, tenés muchas configuraciones de privacidad. Antes de empezar a usarla, lo más recomendable es empezar a revisar el tipo de privacidad que querés. Los álbumes de fotos, qué privacidad le vas a poner, quién lo puede ver, los videos que publicás. Cualquier cosa que vos metas, podés decir quién lo puede ver, algunos amigos, todos, cualquiera. Eso, fíjate antes de crear tu cuenta o de empezar a usarla, empezar a definir tu privacidad y cómo querés que lo vean. Pero de todas formas, lo tenés que pensar de esta manera. Acá se guardan las cosas. Acá hay una barrera y este es el sitio. El sitio lo que hace es, bueno, a ver, ¿esta persona lo puede ver? Sí, entonces te deja pasar la barrera. ¿Esta persona lo puede ver? No, no te deja pasar la barrera del contenido. Pero hay forma de saltear esa barrera. O sea que, sea quien sea, que vos dijiste, esta persona lo ve y esta no, hay forma de saltearlo. O sea que nada de lo que subas a tu red social va a estar realmente seguro. Así que tengan mucho ojo, tengan mucho cuidado con estas cosas. No es miedo, es más, cuidar tu privacidad a tu manera, pero saliendo las herramientas que tenés a disposición. Ahora quiero ver nuestros amigos, los chicos, cómo se cuidan y si realmente usan redes sociales o no, el chat, cómo se cuidan y qué tipo de privacidad tienen. Chicos, ¿ustedes qué hacen con la privacidad? Bueno, acá todos usamos las redes sociales, por lo menos o en algunas siempre. Y aquí nos gusta tener la privacidad con nuestros amigos, quizás en alguna otra red te gusta ser un poco más libre, depende, ¿no? Depende de la situación, lo que busques. A mí me preocupó un poco lo que contó Ale, que yo no sabía que era tan vulnerable como que esto que él decía, que vos por ahí podés que no lo vea nadie y en realidad sí lo podés ver. Eso no sabía, así que tenemos que empezar a cuidarnos un poco más. Es obvio, hay que ver bien la privacidad y bloquear cosas, así que está bien. A un poco ser antipático, ¿no? No, no, claro, a un poco más la onda, pero bueno, es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, sí, en realidad yo también utilizo muchas redes sociales y hay que tener cuidado con esas cosas por una cuestión lógica de que no querés por ahí compartir tus fotos o tus videos o tus cosas con todo el mundo, sino compartirlo con algunas personas. Sí, 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 está perfecto. Ale, ¿vos no querés contar algo más? No, bueno, básicamente tienen que tener en cuenta un par de cuestiones. Entonces, primero no acepten mail, no habrán nada que venga en un mail ni en un link, no acepten a cualquiera en su chat, no acepten ningún archivo, traten de todo lo que sea fotos o webcam o videos, no pasárselo a nadie o tratar de que nada, que no quieran que se distribuya o que se divulgue o que sea público, realmente se lo pasen a otra a un tercero. Ténganlo por ahí en su computadora, también tengan ojo porque la llevan al servicio técnico y queda todo almacenado, o sea, tienen que tener un poco de ojo, pero en resumen es eso. Buena configuración en tu red social, cuidado con lo que pasás por chat y cuidado con lo que abrís por mail. Con eso más o menos vas a estar tranquilo. Así que Laura, verás vos ahora. Bueno, muchas gracias Ale. Al final, Joaquín no me estaba esperando a mí porque me necesitaba para esta sorpresa, ¿no? ¿Cuál es la sorpresa? Le vamos a contar a todos. Hoy vamos a hacer la coreo del programa. La cortina de la canción que conocen ya del programa, esa es la coreo que vamos a hacer hoy. Así que empezamos, Lauri, la sorpresa es que Lauri nos va a cantar, por eso es como indispensable esta parte, ¿sí? Así que Lauri nos va a cantar y nosotros vamos a hacer la coreo con Lauri y la canta en vivo. Empezamos. Perfecto, bueno, dale. Vamos con la primera parte, anda cantándome despacito, ¿cómo es la letra? Estás aquí, te vi dentro de mí. Perfecto, entonces empezamos. La primera parte nos vamos a achicar y señalo. Aquí, te vi, manos al lado de la cara y ahora hago chueco para la derecha, derecha, izquierda, derecha. ¿Estamos? Seguimos. Perfecto, una canción hoy te hace sentir. Perfecto, una canción vamos para arriba como si fuera que te toca agarrar algo y me hago chica. De nuevo lo mismo para el otro lado, me hago chica. Y ahora paso por abajo de una cuerda, junto, cabeza. Te hace sentir. ¿Entendieron? Repasamos. Sí, sí, sí. Estás aquí, te vi dentro de mí. Una canción hoy te hace sentir. ¿Hasta ahí con música? ¿Están lindos? Dale, vamos, con música. Guitarra loca. Va. Estás aquí, te vi dentro de mí. Una canción hoy te hace sentir. Muy bien. Bien, excelente. Bueno, seguimos porque sigue, esta es la mitad. Entonces hicimos, dentro de mí. ¿Qué viene, Lauri? Te hace sentir. Yo voy por ti hoy en Mundo Teen. Perfecto, entonces ahora nos vamos a agachar y hago con los hombros, moviéndolos, todo el día los voy a estar moviendo los hombros. Y hago, cruzo abajo, arriba y hago como si fuera que sirvo dos bandejas, ¿sí? Entonces decimos, cabeza y abajo, arriba y ahora brazo arriba, brazo arriba y este se va a caer para un costado y me caigo para este costado, para la derecha. ¿Estamos? Perfecto. Entonces brazo arriba, brazo arriba, quiebro y ahora patada al aire con la izquierda. Patada al aire, un, dos, tres, piso, cambio, piso, cambio, me agacho, mano al techo. Mundo Teen. Terminó, estamos un poco mezcladitos, pero bueno, tranquilos, ¿eh? Vamos a hacer la segunda parte. Entonces habíamos quedado acá. Cabeza. Yo voy por ti, hoy en Mundo Teen, rescataré tu deseo de ser feliz, Mundo Teen. ¿Estamos con músicas de animal? Sí. Dale, va, con música. Vamos a la completa. Vamos, Lauri, ¿eh? Vamos, ¿eh? Guitarra. Hasta aquí te vi, dentro de mí, una canción, hoy te hace sentir. Yo voy por ti, hoy en Mundo Teen, rescataré tu deseo de ser feliz, Mundo Teen. ¡Uh! ¡Qué bueno! Canto y baile esto, las dos cosas, ¿eh? Perfecto, sí. ¡Qué increíble! Está bueno eso para la comedia musical, cuando tenés que cantar en vivo. Tienen que practicar, ¿eh? A practicar la coreo. Así que bueno, Joaquina, muchas gracias. Gracias a todos los chicos también. Bien, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa Bailando. Así que, beso muy grande. Aprenda el pelacorio, ¿eh? ¡Va! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Estás aquí, te vi, dentro de mí, una canción, hoy te hace sentir. Yo voy por ti, hoy en Mundo Teen, despertaré tu deseo de ser feliz. Mundo Teen, rescataré tu deseo de ser feliz. Mundo Teen, rescataré tu deseo de ser feliz. Llevo el momento de comenzar. Llevo el momento de comenzar a sentir lo que soñabas en ese mundo sin ti. Llevo el momento de animarse a sentir. Llevo el momento de... Llevo el momento de comenzar. Llevo el momento de comenzar. Estás aquí, te vi, dentro de mí, una canción, hoy te hace sentir. Yo voy por ti, hoy, el mundo fin Respejaré tu deseo de ser feliz El mundo fin